Bien, señor, damos de vuelta como va a tener Ulises Jiménez y quien le sabe a Percio Maldonado y tenemos el honor de recibir al senador de la provincia de Azoa, miembro del partido de la liberación dominicana, Rafael Calderón. Senador. Buenos días. Bienvenido. Gracias. Gracias por venir. Hoy anda usted con una corbata que nadie le puede discutir que usted pelea o no. Bueno, pero también es variante pinto porque tiene rojo, tiene blanco, tiene azul. Son los aliados. Son los aliados. Senador, gracias por estar con nosotros. Bueno, tantos temas que hay en el tapete y quisiéramos su valoración en torno a a esta gestión que se ha emprendido para tratar de aprobar de una vez y por toda la ley de partidos políticos y movimientos políticos en la República Dominicana. ¿Qué opinión tiene de toda esta gestión? A pesar de las consideraciones que hemos escuchado de algunos sectores, todos queremos la ley. En el PLD, todos los sectores quieren la ley, y en el PRD, en el PRD y los partidos minoritarios también, y la sociedad civil en general. Y creo que se han estado siempre haciendo esfuerzos serios para aprobarla. Y ahora es cuando veo que está más cerca de ser aprobada. A pesar de la diferencia con el tema de las primarias abiertas o cerradas, pero mañana hay una reunión nuevamente del equipo pequeño que está conociendo el tema. ¿Usted está en ese equipo? Yo estoy en la comisión, en la comisión especial, que es cuando nos reunimos ahora con los diputados. Pero ese equipo, ese petit comité que se formó, está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Quién más? Ahí los bolseros a veces participan de ambas cámaras. A veces. Y los presidentes de la comisión. ¿Qué pasó el viernes que el presidente de la Cámara de Diputados debió salir rápidamente y fue raudo y veloz? No explicó para dónde iba, qué pasaba. Se rumora que lo llamaron de funglo. No, yo habría que preguntar al güey, pero no te sé decir por qué. Ni sabía yo que había salido tan rápido así. Yo lo veía dando una entrevista cuando salía. Diciendo que se había acordado, que se acordó que sean simultáneas, pero que no se había decidido todavía si se era bajo abierta. Claro, en ese sentido. Pero se va a aprobar la ley, se va a aprobar. Se dijo que ya se han puesto de acuerdo en que sean simultáneos. Quiere decir que sea el mismo día para todos. Se acordó también que sean supervisadas por la Junta de Entra a la Electoral. Sin embargo, surgió el elemento de que fueran individuales. Y si es individuales, quiere decir que cada quien tendrá su padrón y le pedirá a la Junta cómo la quiere. Y eso parece inviable. Mira, Percio y Ulín, si yo te lo voy a decir algo a usted. La única posibilidad de que puedan ser simultáneas, sin mayores traumas, es que sean abiertas con el padrón de la Junta de Entra Electoral. Es que no hay otra manera. Un solo padrón común para todos los partidos, un mismo día. Porque si cada partido llevara, suponga su padrón, cerrada, cada partido lleva su propio padrón. Pero es que lo que origina... Habría que hacer más boletas que... Pero lo que origina el conflicto en torno a la ley es precisamente en el reconocimiento que los partidos no están en capacidad de aportar un padrón confiable. No, ninguno. Para hacerlo. Entonces, ¿por qué le vamos a dar ahora a los partidos el derecho a tener un padrón? Para seguir creando problemas, para que sigan habiendo muertos, para que sigan habiendo diferencias, pleitos, para que siga practicándose una cultura del fraude en las convenciones, para eso. Ahora, usted que está... Porque no hay un padrón... Usted que está adentro, usted que está adentro y que ha estado participando en las discusiones. Esta fue una discusión que por lo pronto en el PLD no se pudieron poner de acuerdo al comité político y le pasó al Congreso. Pero todo el mundo sabe que los legisladores no toman estas decisiones individuales al margen del sector político al que pertenezca. Entonces, indiscutiblemente un proceso de diálogo implica razonar puntos, ceder puntos. Y aquí lo que parece es que cada quien está en su postura de manera intransigente. Es así. Mira, yo te voy a decir, yo pienso que la mayoría de los legisladores están de acuerdo con el padrón abierto y primarias simultáneas. Pero no es la mayoría suficiente para cumplir con la ley, porque es una mayoría especializada, calificada, que tendríamos que tener las dos terceras partes de los presentes. Al no tener esa mayoría, aunque tenemos mayoría, pero no para cumplir con la ley, sencillamente parecería ser que algunos dicen que lo quieren imponer. Bueno, la mayoría no impone, la mayoría lo que hace que gana una posición. ¿Por qué liderazgo político, que son los que tienen el tranque, porque ellos son los que bajan la línea, no pueden reunirse a discutir sobre este tema? Entiéndase, el presidente Danilo Medina, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Hipólito Mejía, el presidente Leónel Fernández, el aspirante presidencial Luis Abinader, esos son los jefes de los partidos políticos. En esos casos así, siempre es necesario un árbitro y entre ellos no hay un árbitro que pueda ser escuchado. Habría que buscar un árbitro porque, a mi juicio, lo que no están de acuerdo con el padrón abierto, están mal orientados. están desenfocados en el sentido o tienen un criterio que no es el correcto porque si tú no tienes un padrón que sea confiable creíble que sea el reflejo de una fortaleza institucional del sistema de partidos políticos no lo hay lo lógico es que como ocurre en otros países tú es el padrón de la junta electoral que sí te va a fortalecer el sistema todo el mundo que tiene una posición o sea abierta o cerrada tiende a pensar que si se aprueba como él quiere él gana el poder en el 20 bueno uno pone pero pero bueno el que el que se impone sencillamente es el que gana no pero no quiere decir que si se ha cerrado abierta va a ganar que el que va a votar y el trabajo que haga cada quien puede servir usted ha hablado de una necesidad de un árbitro quien pudiera servir de árbitro no lo visualizó no lo visualizó honestamente con esos niveles de incidencia en el liderazgo político no lo visualizó hubo haber sido alguien pero que ya no no tengo visión de él de jugar ese papel el señor ya no estaría bueno pero que no necesariamente tiene que ser la parte religiosa que pudiera mediante hacer otra gente del sector empresarial empresarial pero sociedad civil no lo visualizó todo el mundo está comprometido en alguna posición puede ser eso también pero no hay ahora no veo un personaje que tenga ese nivel de influencia así en el liderazgo político está está tan está tan está tan polarizado de la ciudad está bastante polarizado está bastante polarizada porque hay creencias eso que ustedes dicen que creen que sigan o el que propone el padrón abierto de una posición que yo tengo hace más de 10 años porque ese fue un tema que yo introduje en la ley cuando se presentó que la primera vez que se presentó fue con ángel acosta de diputados y la ley lo que tenía eran 18 20 30 artículos y luego se fue enriqueciendo hasta llegar a los 77 o 78 de 39 artículo que tiene hoy evidentemente completaba con experiencia de toda américa latina entonces ese tema estábamos de acuerdo todo abierta con el paro de la junta porque en los traumas que que han pasado cada legislador o legisladora en la escogencia de la candidatura eso no tiene madre como si quisiera repetir eso como senador de la facción o más bien que responde a los lineamientos dan y listas el presidente tiene intención de reelegirse no he visto que él ha dado señal de eso lo que sí te puedo asegurar es que él está haciendo un trabajo inteligente y de manera muy intensa porque el presidente trabaja no menos de 18 horas diarias trabaja todos los días no coge vacaciones pero una gente que piensa no volver en el 2020 a 2 a menos de dos años no creo que pueda tener esa intensidad de trabajo con la que se muestra el presidente si es una persona como danilo que tiene un sentido de responsabilidad claramente establecido y definido en función de una visión de estado y de principio y en función de su de su conciencia peledista siendo un danilo que a mi juicio es el que más se acerca a la práctica digamos la filosofía política del profesor juan bosch evidentemente que si pudiera trabajar 24 a trabajar senador aún faltando aún faltando dos días para terminar su mano no importa porque el sentido de reparar tú tienes que tener cualquier funcionario no solamente el presidente que sea serio tiene que trabajar duro para terminar bien hasta el último momento que tenga independientemente de las figuras que han aflorado hasta el momento calderón pudiera algunos de ellos ser la solución a un conflicto tan fuerte como hay de polarización política en el pld las figuras que se han lanzado para conseguir la candidatura presidencial yo creo que eso es bueno y lo que te puedo asegurar que el pld se mantiene en el poder con la candidata o el candidato que se escoja el pld se va a bandezar en el poder así que eso lo que está soñando con que el pld se va al poder que se quede soñando todavía por varios años más y no hay ninguna posibilidad de que el pld de piel la control o todo el trabajo que ha hecho desde el gobierno para el hecho perdón el hecho de que el expresidente hipólito mejía persona a la que usted estuvo ligada políticamente y que personalmente todavía lo está tengo entendido que mantiene muy buenas relaciones con el presidente mejía él dice que él va a decir cosas muy fuertes de leónel fernández parecería como que hay una campaña fuera y dentro del pld en contra de leónel fernández mira cuando tú quieres apagar un fuego y hay un fuego tú lo primero que busque agua o un algún químico que todo lo ha pagado esto no amenaza pero ahí no se puede amenazar si el presidente ex presidente mejía tiene algo grave que decir del presidente expresión del del fernández no veo porque tiene que estar anunciando lo sin decir lo que va a decir si tiene algo grave que decir lo único que tiene que decirlo y el presidente leónel fernández habrá que contestarle pero no veo por qué tiene que tiene que como te digo amenazando vela diciendo estate tranquilo que tengo informaciones que te van a perjudicar que tú no va a poder ser candidato dime pero pero no hay ese temor de que desde el desde afuera también se atente contra el liderazgo interno del pld bueno es normal sectores de la oposición evidentemente va a tratar de desacreditar a los candidatos a la dirección del partido porque cualquier hecho que afecte a la imagen del presidente del partido aunque no sea candidato afecta al pld hacia la intención de habilitar al pld lo que nosotros esperamos que siempre sea con objetividad senador que sea con la verdad que no sea con un con invento de la que no creo que sea el tema de del presidente hipólito senador parecería que nadie quiere salir del palacio nacional con un párrafo que digan nunca jamás en este proceso de conversación de negociación con la ley de partidos sobre aquellos que anidan temores de si el presidente danilo medina está trabajando para la reelección pudiera haber una negociación de carácter político en una reforma constitucional que quiten nunca jamás y que se resuelva alguna cosa que ha estado dentro aún esas conversaciones informales esos son temas que a veces uno piensa que tienen que darse cuando uno quiere es posible que haya una modificación de la constitución después es posible que lo haya antes del 20 pero es probable que esto sea es más probable que no sea después del 20 y también es posible que se plantee eso es que se elimine el nunca jamás y que se quede como estaba antes todo eso es posible pero por ejemplo yo todo así dada la trascendencia que tiene el poder municipal dando un papel diferente de mucho más impacto en los gobiernos locales los ayuntamientos las elecciones son el 20 de febrero de acuerdo con la constitución yo he estado proponiendo algunos senadores que deberíamos modificar la constitución para que esas elecciones se celebren junto con las congresuales y la presidencial porque tener unas elecciones generales en febrero para elegir los candidatos a alcalde y alcaldesa y directora de distrito que va a traer muchos problemas porque son son cual cada vez que elijan a uno y que se queja porque el otro que aspiraba a diputados eran no lo apoyó o que no si eso va a traer muchos problemas lo ideal es que estén juntos entonces yo le propongo eso y van a decidir una vez que es para modificar la constitución porque el presidente se pueda elegir entonces hay temas de la condición que no solamente ese hay probablemente otros temas que habría que reasumirlos para adaptarlo a las nuevas realidades de eso sería entonces antes del 20 es lo ideal que fuera antes del 20 y eso es posible si la alta dirección del liderazgo político se pone de acuerdo y entonces vamos y modificamos exactamente lo que haya que modificar una de las cosas que está buscando es como meter el tema pero las cosas que se están planteando es que los senadores no se han arrastrado por los diputados sino que los ciudadanos voten ese tema yo lo planteé también hace alrededor de 10 años y nuestra amiga minu miraval nos dijo que eso era inconstitucional yo no sé dónde encontró la información nunca la vi pero yo planteé precisamente que los senadores y senadoras se hagan electo de manera directa con el voto que le aporte la población y que sus diputados sin modificar la constitución no sé honestamente no tengo digamos la base jurídica de eso si la constitución lo prohíbe no sé por qué mi número me dijo y eso era inconstitucional pero no después no lo busque no se nos ni lo consulta tampoco con un abogado el constitucionalista pero eso sería lo ideal porque siempre dicen que los diputados restan al senador no siempre así bueno ha estado sucediendo así bueno en mi caso nosotros sacamos el doble de lo que sacaron los cuatro del candidato diputado juntos y votaron por mí directamente el doble de los que se abogaron por usted y no votaron por los diputados eso es votaron votaron por mí y el doble y cómo puede ser en votar ahora hay que votar por los diputados necesariamente votan por su diputado pero que te quiero decir votaron directamente porque lo que ocurre muchas veces que te vota por el diputado porque ese voto también le sirve al senador pero cuando votan directamente por ti y se lo puede hacer es una boleta claro y cómo se puede comprobar esos senadores y los resultados del padrón de concurrentes y además lo que es la junta te dice directamente los informes que al final cuando sacó cada quien entonces ese no es el caso mío solo hay muchos casos así de senadores y senadoras en el país pero que no son arrastrados por los diputados a veces el partido saca dos diputados tres diputados o diputadas precisamente por los votos que sacó el senador ese es el caso del distrito senador no te sé decir cuánto sacaron los diputados aquí y reinando aquí en la capital como senador no tengo ciudad les agradecemos su participación y celebramos que nos haya traído este libro de la revista sobre el potencial turístico no hablamos de eso lamentablemente la avenida de circunvalación acerca también se determinará en este caso a la zona a la zona costera así es del sur y el presidente acaba de entregar 839 títulos nuevos a parceleros y propietarios de solares en palma leocoba y es un distrito municipal de azua y eso junto con dos mil 500 que se entregaron en meses anteriores en este caso en este caso abre la posibilidad al turismo marino y de montaña claro senador díganos rápidamente cinco nichos que se pueden aprovechar en la industria actualmente a su vez de la provincia que más alimento produce en el país entero en aguacate en café el limón persa en berenjena en tayota limones en el pelo en aries vegetales sentido general habichuelas guándules y la pesca como y la pesca en toda la costa a su vez de la provincia que más peces tienen y en la presa no y en la presa también tanto la presa de monte grado la señora yegua posteriormente la de monte grande que se está trabajando activamente en esa presa y en la de pina listo que está palomino que está allá arriba en la frontera con san juan de la maguana y alguna hidroeléctrica esa hidroeléctrica que se va a ampliar ahora probablemente a unos 80 megas gracias al senador el calderón por estar aquí con el suelo a ustedes las gracias por estar con nosotros en este lunes inicio de semana la invitación para que mañana martes nos acompañe